Trini, nuestra redactora de Patacoins pidió una figura hace más de 13 meses y entonces, como finalmente nos llegó, lo vamos a parir y convertirlo en un Unboxing Es que dijeron 13 meses, suena como parir Son nueve, ¿verdad? Crini y yo somos muy fanáticas de Alien y por eso tenemos el nuevo Hot Doys de Ellen Ripley Estoy esperando que Abraham me lo tire ¡Ahí está! Es como magia Ok, esta Ellen Ripley es de la primera película que sacaron de Alien Así que aquí les vamos a mostrar la caja Ripley A ver, el ladito Esa es la peor para los unboxings, esto es lo que pasa cuando el Tepi no está Y acá atrás, ¿qué es lo que tenemos? Lo único que tenemos que hacer fue hacer Atrás lo que hay son los créditos de los artistas de la figura ¿Ven? Y acá lo dicen japonés y por eso no entendía nada Ok, entonces vamos a proceder en abrir la caja Esto es para que vean el tamaño porque yo no sé si es que yo soy muy chiquita o esto es grande Hemos sacado una caja dentro de otra caja Ok, vamos a poner esta caja ¡Wow! ¡Jonsi! Y en verdad, esta figura me encanta Es porque tiene a Jonsi Sin Jonsi no sería igual Estoy como nerviosa porque tengo a Trini aquí Y me está mirando feo Tranquila, Trini, no rompe nada La que rompe las cosas es este Y no soy yo Solo una vez Ahí va ¡Ahhh! ¡Mamá, que total emoción, Trini! ¡Respira, Ripley! Vamos a sacar esto de acá ¡Tarán! Ok, ya tenemos a Ripley puesta Nada más para que la vean Ahora la van a ver en más detalle Jonsi, yo creo que me voy a tener que robar esta vaina Los detalles, súper bonitos El suit es telita O sea, es telita, telita O sea, no es disque plástico ni nada Aquí se ve clarito el logo de Nostromo El detalle de sus zapatillitas El pelito La verdad, ese cabello me gusta mucho Y es cool porque por dentro también El t-shirt O sea, todo se ve súper real Real, oh mira, a ver si ese es así ¡Ja! Tiene marroquita Como la Barbie Tenemos el flamethrower Aquí tenemos las diferentes manitos Aquí está Jonsi Bueno, nos cuenta Trini Bueno, nos cuenta Trini que en el prototipo Jonsi era como un color más chocolatito Un montón de gente se quejó Incluyendo Trini Así que ahora el gato es más así Estilo ginger Trae el crate Yo pasé mucho estrés en esta película Con el tema del crate y el gato Porque yo de verdad pensé que el alien se lo iba a comer Pero no pasó Entonces vamos a ver si cabe perfectamente aquí Vamos a salvarte, Jonsi Si cabe, mire ¿Qué más? Acá está el radar Oh my El radar del estrés Ok, acá está el radar El radar de Del real estrés Es esto También, igual que la cajita Hay mucho detalle Todo está muy bien detallado Todo está súper bonito Está el reloj de Ripley Hay que ponérselo Y tenemos estas piecitas Que son reemplazos de las articulaciones Estuvimos un rato pensando ¿Qué rayos es esto? Pero nos acabamos de dar cuenta Que son reemplazos Por si uno de los botones De la camisa de ella Se pierde Así que aquí está Ok, ahora les vamos a mostrar a detalle Las diferentes poses de la figura Así que ¡Suscríbete! 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 Ok, en conclusión Nos gustó mucho la figura Solamente que si la van a comprar Es sumamente delicada Cuando le pusimos el flamethrower O el lanzallamas El strap es tan, pero tan realista Cuando lo tratamos de poner aquí Como que se jaló en el ganchito Y se abrió un poquito Entonces tuvimos que agarrar una pinzita Para volver a cerrarlo Entonces hay tantos detallitos así Que hay que tener mucho cuidado Porque son figuras muy, muy delicadas Pero tienen otras cosas muy cool Hasta le funcionan los zippers Así que igual como un zipper real Si lo jalas y lo andas moviendo Cada rato se puede romper Puede pasar lo mismo con la figura Y se parece mucho a Sigourney Weaver Ustedes saben cuando compran una figura Y la cara es como plana Y no se parece en nada al personaje Bueno, esto es Ripley Es Sigourney Weaver Exactamente igual a como era En la primera película de Alien Y además lo otro que me gusta Es que vino con Jonesy Y no lo chifrearon Igual como en la película Las figuras Hot Toys Son figuras premium Pueden costar alrededor de los 100 dólares Hasta los 1000 dólares Esta costó alrededor de 230 dólares Y nosotros pensamos que vale la pena Coméntanos si te gustó esta figura O si hay alguna figura de Hot Toys Que te quieres comprar Si te gustó este video Puedes ver otros unboxings Que hemos hecho de otras figuras Si tú también salvarías a Jonesy del Alien Dale click al Patacoy para suscribirte Y dale click a la campanita Para que te hagan notificaciones De nuestros próximos videos Yo soy Crissy Rivera Y esto fue Patacoy Rini no me mates Rini no me mates